Preocupados por eso, acudimos a la instancia municipal en un documento dirigido a la Profeco, le manifestamos esta preocupación para que tome cartas en el asunto, que sean firmes en la decisión porque son una procuraduría, ellos pueden de manera vinculante exigir y castigar esas malas prácticas. Entonces, no se puede de la noche a la mañana decir el huevo que costaba a tal precio, ahora va a costar. Incluso nosotros proponemos una serie de medidas que no solo lo mantengan, sino que lo disminuyan al 50%. Esa medida sería parte de la emergencia, un asunto solidario para los que menos tienen.